Tú no sabes querer Tú no sabes amar Fue hasta mi corazón Con un falso amor Con un falso amor Primicia con el punita cazador Y los guerreros del Perú ¿Dónde está tu amor? ¿Dónde está tu querer? Tú no sabes amar Tú no sabes querer Fallaste a mi corazón Con tu falso amor Ingrata mujer Tú no sabes querer Tú no sabes amar Fallaste a mi corazón Con tu falso amor Ingrata mujer Esto es una inspiración Del punita cazador ¡Gracias! 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 ¿Dónde está tu amor? ¿Dónde está tu querer? Tú no sabes amar Tú no sabes querer Fallaste a mi corazón Con tu falso amor, ingrata mujer Tú no sabes querer Tú no sabes amar Fallaste a mi corazón Con tu falso amor, ingrata mujer Mi corazón está sufriendo Mis ojos lloran por ti Ay, qué triste es mi vida Siempre pierdo en el amor Mi corazón está sufriendo Mis ojos lloran por ti Ay, qué triste es mi vida Siempre pierdo en el amor Música 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 Música